Bueno, buenas tardes a todos y todas. En verdad es un placer para mí estar acá, estarlos acompañando y una vez más atender a la solicitud de la Universidad Estatal a distancia. En verdad estoy muy contenta de estar acá y espero de verdad que esta capacitación les sea de ayuda, les sirva un montón y puedan evacuar todas sus dudas y aquí estamos para lo que necesiten. Voy a empezar a compartir mi pantalla, bueno muy importante, mi nombre es Carla Calvo y trabajo en la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortos de la Universidad de Costa Rica. Voy a compartir la pantalla. Aquí está. Bueno, listo. Esta es mi presentación sobre el estilo de citación Chicago de gusto. Como les dijo doña Fanny, si tienen alguna consulta pueden ir haciendo por ahí. Ella me va a estar ayudando y apoyando con ciertas cositas. Entonces ahí vamos de camino viendo y solucionando problemas. ¿Me confirman si mi pantalla se ve bien? Eh, sí. Perfecto. Sí, perfecto. Correcto. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. Bueno. Listo. Bueno, el estilo de citación Chicago de gusto fue publicado en el año dos mil trece por la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Esto es una traducción del manual en idioma inglés, pero les puedo asegurar que es exactamente igual, ¿ok? Estamos hablando sobre lo mismo, lo mismo, solamente traducido al español. Vamos a ver si puedo bajar aquí. Listo. Solamente traducido al español. El manual es este. Hermoso librito que ustedes ven acá, así de gordito, pero los capítulos a los que yo me voy a referir es el capítulo trece, el capítulo catorce y el capítulo quince. Estos capítulos hablan sobre documentación, sobre cómo hacer las citas y cómo hacer las referencias. El capítulo trece, citas, ¿verdad? Propiamente las citas, que es lo que nosotros vamos a meter en nuestro trabajo, ¿verdad? Las citas textuales o parafraseos que nosotros ponemos en nuestro trabajo. El capítulo catorce habla sobre notas bibliografía y el capítulo quince, autor año. Estos dos son dos estilos de citación dentro del estilo Chicago. Los dos son completamente distintos y se usa uno o se usa el otro. No podemos combinarlos. ¿Cuál estilo de citación yo voy a utilizar? Bueno, el que me digan en mi escuela, el que me diga mi profesor, ese es el que yo voy a utilizar, pero el manual me dice que notas y bibliografía se usa para humanidades y que autor año se usa en ciencias físicas, ciencias naturales y ciencias sociales. Vamos a entrar entonces al capítulo trece de las citas. Bueno, como les dije, las citas es esa información que nosotros tomamos de un libro, de una revista, de algún material ya publicado, un material que no es nuestro y lo ponemos dentro de nuestro trabajo. Para nosotros indicarle a nuestro lector o al profesor de que ese material no es nuestro, vamos a utilizar estas comillitas que están acá, que se llaman comillas latinas. Estas comillitas así, de triangulitos, dobles son las que utilizamos con este estilo de citación. Yo aquí les pongo un ejemplo. Mi texto va así. En el capítulo siguiente, gracias a un hallazgo, hallazgo azaroso, el narrador consigue reanudar su relato. Dos puntos y ahí voy a poner mi cita. Esos dos puntos están ahí porque en mi, es lo que yo estoy escribiendo, en mi texto, yo quise poner los dos puntos, pero no son necesarios si dentro de su texto no tienen que poner dos puntos. Abro comillas y voy a poner el texto, la cita, la cita textual. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso quedé atónito y suspenso, porque luego se me presentó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Cierro comillas. ¿Qué pasa si nuestra cita ya trae comillas? Entonces vamos a usar comillas dobles, que son estas que ustedes ven acá. ¿Y qué pasa si dentro de esas comillas dobles hay otras comillas? Bueno, pues vamos a utilizar comillas simples. Es como una jerarquía de comillas. Primero estas triangulares, que son las comillas latinas, luego comillas dobles y luego comillas simples. Para ver, creo que tenía una preguntilla por ahí. Ok, si no la estamos viendo después. Ay, se me volvió a empezar. Es sobre dónde ubica las comillas en el teclado, pero ya yo le voy a indicar. Perfecto, perfecto, Oña Fanny. Con gusto. Muchas gracias, que sí me entró ahí, pero ya me di cuenta que si toco algo, se me vuelve a empezar, entonces mejor no lo voy a tocar. Ok, listo, yo voy contestando. Perfecto, sí, por ahí, listo. Bueno. También hay otra forma de poner las citas. ¿Cuándo? Cuando la cita tiene más de 100 palabras o 6, ay. Listo, ya no tocó nada. Cuando la cita tiene más de 100 palabras o 6 o más líneas completas. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Bueno, no voy a poner comillas. Lo que voy a hacer es hacerles un margen izquierdo de 2 centímetros. Esto se llama también cita en bloque. Ok, entonces yo estoy poniendo, ven, este bloque acá. Todo esto es mi cita, pero como es una cita larga, entonces le quito las comillas y le hago un margen de 2 centímetros. ¿Recuerdan que les hablé de que habían dos estilos? Notas de bibliografía y autorágeno. Bueno, así se ven las citas en notas bibliografía. Yo pongo la cita textual, la cita inserta, con sus comillas, iniciando y terminando. Voy a poner el signo de puntuación, si es un punto o es una coma, y voy a poner esto. Esto que ustedes ven aquí me refiere a la información del material que va a ir al final de la página. Por eso se llama notas bibliografía, porque la información del material va a ir en notas. Entonces vean que así se ve, con este numerito acá, en una cita inserta y en una cita separada o cita en bloque, igual después del signo de puntuación va el numerito. Ahora vamos a verlo con más detalle, por si les quedan dudas. Y así se ve una cita inserta y una cita separada en el formato autorágeno. Vean que en este caso, antes del signo de puntuación, yo voy a poner la información del material. Que vean ustedes que se llama autor año, porque es básicamente eso lo que ponemos, autor y año. Aquí está el ejemplo de cita separada, exactamente la misma. Y antes del signo de puntuación, vamos a poner autor y año y página, toda esta información dentro de paréntesis. Ahora lo vamos a ver de nuevo, más adelante. Entonces, nosotros estamos a veces más acostumbrados a APA o hemos utilizado más APA. Y este APA no nos deja hacer corrección de errores topográficos obvios. Chicago sí. Si hay una palabra mal escrita, una letrilla por ahí de más, algo que tengamos que cambiar, con Chicago sí podemos hacer ese cambio sin necesidad de avisarle al profesor o a nuestro lector de que la palabra estaba mal. La inicial puede ser mayúscula o minúscula según corresponda. Eso quiere decir que aunque el texto que yo estoy copiando empiece en mayúscula, yo puedo ponerlo en minúscula y al revés. El punto final puedo quitarlo o sustituirlo por una coma según sea necesario. Eso quiere decir que si el texto terminó ahí, no es necesario que yo ponga una coma o ponga el punto y empiece a escribir, siga escribiendo mi texto. No puedo poner una coma o puedo omitirlo del todo. Y si hay palabras subrayadas en un manuscrito, yo puedo presentarlas en cursiva. O sea, puedo hacer ese cambio. ¿Qué pasa con las citas en idioma extranjero? Bueno, en un idioma extranjero vamos a ponerlas exactamente igual. Ve que aquí tengo un ejemplo en el texto manuscrito por Beethoven y ahí viene la cita en un idioma que no conocemos. Y vean que está entre comillas, ¿verdad? Porque es una cita textual. El manual me dice que si el profesor, mi lector, yo estoy segura de que las personas entienden qué dice ahí, puedo dejarlo así. Pero, si no, yo puedo traducirlo. Después de la cita, inmediatamente, entre paréntesis, voy a poner la traducción. No voy a traducir esa cita puesta entre comillas porque eso ya no sería una cita textual, ya no sería una cita exactamente igual. Pero sí puedo hacer la traducción, como ustedes ven en este ejemplo. Sangrías, interlineado y letra. Bueno, todo el documento, el manual me dice que todo el documento va a ir en letra tamaño 12. Al hablar de todo el documento, estamos hablando de las citas, citas en prosa, de las citas en bloque, de las citas separadas, de las citas insertas. Y estamos hablando también de la bibliografía o las referencias. Todo va a ir en tamaño 12. Lo que va a cambiar de tamaño son las citas en las notas, que eso es lo que vamos a poner abajo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Eso va a ir en letra tamaño 10. Y al hablar de sangrías, bueno, tenemos la sangría de 2 centímetros a la izquierda, que es la sangría cuando ponemos una cita separada, que fue el ejemplo que vimos más adelante. Tenemos una sangría francesa, que ella va en la bibliografía. Y tenemos una sangría a la izquierda, que es para las citas en nota. Interlineado, bueno, las citas en bloque y la bibliografía van a doble espacio, al igual que las citas en nota. El resto del documento va a ir sencillo. Doña Fanny, ¿hay alguna consulta sobre citas antes de entrar ya al capítulo de Notas Bibliografía? No. Era sobre el autor de Kei Guillén, pero ya le respondiste en la misma explicación. Ah, ok. Perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, ahora sí, entremos al capítulo 14, donde vamos a hablar de notas y bibliografía. Recordemos, son dos estilos de citación muy diferentes, no los podemos mezclar. Utilizamos uno o el otro. Vamos a empezar, ok. Notas Bibliografía. Él se llama así, porque vamos a emplear notas al pie de la página o a final del documento. O ambos tipos. Ok. Sí, sí, sí. Hay quien llama a la vecina y dice que la agresora es el nombre Pamela. Listo, ok. Ellas van a estar numeradas y corresponden a llamadas en el texto en forma de superíndice. Recuerdan que les mostré antes ese numerito aquí arriba. Bueno, él es un superíndice que me indica que la cita que tiene ese uno, bueno, en una nota, ese mismo uno, me da la información del documento. Ok. A esto le llamamos cita completa en nota. Aquí estamos poniendo toda la información del documento. Bueno, resulta que la cita uno era un documento. Dime, doña Fanny. Perdón, es que entraron dos consultitas cuando estabas a punto ya de pasar. Dígame. Pregunta Génesis, ¿cuáles son las citas que llevan autor y año? Que no le queda claro. Yo creo que todas. Todas llevan autor y año. Exacto. Pero hay un estilo que se llama autor y año que es diferente. Ok, que ese es el que es. El que vamos a ver en el capítulo 15. Exacto. Y una pregunta que si podría haber, dice Brian, un ejemplo, ¿cómo quedan las citas dentro de un documento? Me imagino que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Eh, citas dentro de un documento. No sé si tendré algún ejemplo por ahí. Pero básicamente las citas en un documento van así, como estos dos ejemplos que está aquí. Este es mi texto. ¿Verdad? Este es mi texto. Yo estoy escribiendo en el capítulo siguiente y aquí empieza mi cita. Exacto. Así es como se ve la cita. Y aquí, este es un ejemplo de cita inserta con autor año. Y este es un ejemplo de cita inserta con notas bibliografía. Vean que lo que yo estoy poniendo es el superíndice con el número 14, para que al final de la página, ese número 14, me diga de dónde yo saqué esto. De acuerdo. Entonces, así se ve exactamente igual. De acuerdo. Muy claro. Gracias. Con gusto. Ok. Regresando. Este 1, entonces, me refiere a un documento de Rosario, de José Ramón y de Beatriz, que se llama la Unión Europea, Historia y Sistema Jurídico. Ok. Toda esta información va a estar ahí para que mi profesor diga, ¿de dónde sacó esa cita? Bueno, esa cita la saqué de aquí. También en las citas en nota, tenemos citas abreviadas. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Cuando yo ya usé una cita completa la primera vez. Ven que la cita 2 también es del mismo libro de Rosario, José Ramón y Beatriz, pero el manual me dice que no es necesario que yo vuelva a poner todo esto, sino que yo voy a utilizar una cita abreviada, nada más con los apellidos de ellos, el título abreviado y la página. Esto para que no se me recargue mucho mi documento. Y luego, además de esta información que va en mi trabajo, yo voy a poner una bibliografía con los datos del libro de nuevo. Ok. Esta bibliografía y la forma en que yo haga las citas van a depender del tipo de material. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, las notas, las citas en notas. Como les digo, esto es lo que va al final de la página de mi documento. No sé si han encontrado tesis o libritos así. En las citas en notas, yo voy a citar al autor o autores, título y datos de publicación. Siempre en ese orden, autor, autores, título, datos de publicación. Los elementos van a ir separados por comas y los datos de publicación se ponen entre paréntesis, como ustedes pueden ver en este ejemplo. Yo estoy separando todo con comas y datos de publicación, que es lugar, editorial y año, entre paréntesis. Los nombres de los autores se ponen en orden normal. ¿Cuál es el orden normal? Nombre, apellido o nombre, apellidos. Vean que Chicago sí me deja poner los dos apellidos. Entonces, yo aquí tengo a Rosario Verde y a José Ramón Canedo, porque ellos nada más publicaron con un apellido, pero ya Beatriz publicó con los dos. Entonces, pongo los dos, Beatriz Pérez Heras. Los títulos y los subtítulos solo llevan inicial mayúscula en la primera palabra y en los nombres propios. ¿Ok? Aquí sí, yo tuve que poner la Unión Europea porque esto va en mayúscula, pero vean qué historia y sistema jurídico no. Los títulos principales se escriben en cursiva y los títulos secundarios o de trabajos inéditos en letra normal y entre comillas. ¿Qué son títulos principales y qué son títulos secundarios? Bueno, los títulos principales son los títulos de los libros, los títulos de la revista, los títulos de los periódicos, los títulos de los videos. ¿Qué es un título secundario? Un título secundario es el título de un artículo de revista, un título de un artículo de periódico, un título de una tesis. O el título del capítulo de un libro, esos son los secundarios. Los términos editor, editado por, traductor y traducido por se abrevian. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Bueno, hay documentos que no traen autor, lo que traen es editor. O hay documentos que tienen autor y son editados también por otra persona o traducidos por otra persona. Entonces hay que mencionar a estas personas también y estos términos los vamos a abreviar. Bueno, aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? De nuevo, el mismo documento de Rosario. Dice que los numeritos se van a numerar consecutivamente, comenzando por uno y volviendo a comenzar en cada nuevo capítulo. Un número de nota no vuelve, no puede volver a aparecer. Si yo en la nota 21 utilicé el mismo libro, la misma página de la nota 3, no puedo en lugar de 21 poner 3. No, en ese caso, en el 21 yo voy a poner véase la nota 3. Las sucesivas menciones de fuentes ya citadas deben acortarse. Recuerden que les dije las notas abreviadas. Entonces yo en ese caso nada más voy a poner el autor, el título principal acortado, que lo más que yo puedo poner son cuatro palabras. Nada más cuatro palabras el título. En este caso yo puse significado del trabajo. Si fuera significado del trabajo y las ciencias, no sé, algo así. Entonces yo puedo abreviarlo como yo quiera, pero siempre utilizando las mismas cuatro palabras. Y el número de página, ¿verdad? Página 120. Vean que yo no estoy poniendo P.120. Estoy poniendo PAJ.120. No estoy poniendo solamente el número 120. La abreviatura IBIT, que viene de IBIDEM en el mismo lugar, se refiere a una obra que se ha citado inmediatamente anterior. Lo puse exactamente como viene el manual. Se ha citado inmediatamente anterior. ¿Qué quiere decir? Que si la 23 y la 24 son del mismo libro, mismo autor, yo puedo en la 24 poner IBIT y ya ahora sí el número de página. Pero ¿qué pasa si fueran la 23 y la 25 que son iguales? Entonces yo en la 25 no puedo poner IBIT. En la 25 sí puedo poner la abreviada, pero no puedo poner IBIT. Es solo si va seguiditas. También hay notas de contenido. ¿Qué hacen ellas? Ampliar el texto. Eso quiere decir que si yo quiero poner este, que en este caso tengo que hay un autor, otorga relevancia especial a esta cuestión y ofrece un penetrante análisis. O yo quiero poner el énfasis subrayado, pertenece al autor, o yo quiero poner una definición como para no meterlo dentro de mi texto. Para eso son las notas de contenido. Las notas pueden contener citas textuales y también de contenido. Como ven en este ejemplo, yo puse el ídolo, es el apellido del autor, normas, es el título abreviado, la página 330. Y ahí abro un paréntesis y pongo las cursivas son mías. ¿Qué? Y eso quiere decir que estoy, además de poner una cita textual, estoy ampliando contenido, estoy avisando que las cursivas las puse yo, no eran parte del documento. Y luego también puedo ingresar varias referencias en una sola nota, mientras se encuentren en el mismo párrafo. Se separan con punto y coma. Que en mi mismo párrafo yo puse una cita de Sotson, una cita de Kaufman, una cita de Lowell. Entonces, como están dentro del mismo párrafo, yo al final del párrafo le pongo 27 y pongo 27 y ahí pongo la información de los tres libros. Y así es como se ve. Ahí sí estaba mi ejemplo. Así se ve. Pueden ver que aquí dice 503. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí hay una cita. La pueden ver con sus comillas. Y voy aquí, 503, y aquí tengo la información. Así es como se ven las notas al final de la página. Doña Fania, ¿alguna consulta sobre las notas para ya entrar a la bibliografía? Dame un segundito. Y no, por el momento. Ya, ya, a Wilber ya van a hablar sobre la nota. Entonces, eso es lo que le está preguntando. Entonces, ya vamos a la explicación. Gracias. Bueno. Ok. La bibliografía. Nosotros siempre ponemos bibliografía en nuestros trabajos, ¿verdad? Aunque nosotros ya estemos brindando la información en las notas de la página, también tenemos que ponerla en la bibliografía. Que es básicamente la misma información. Ustedes pueden ver que tiene la misma información, pero este con algunos cambios. Como que los elementos se separan con puntos. ¿Recuerdan que hablamos que se separaban con comas? Bueno, ¿no? Ahora lo estamos separando por puntos. Los datos de publicación no se ponen entre paréntesis, como en las notas. El nombre del autor que figura en primer lugar, por el cual se afabetiza la entrada, se invierte. Primero los apellidos. Vean que en este caso yo estoy poniendo vez de Rosario. Y luego José Ramón Canedo. Entonces, la primera vez va apellido nombre. La segunda vez es nombre apellido. Porque en idea nada más el manual lo pone así. Entonces, hay que tener el cuidado de primera vez apellido nombre. De más veces nombre apellido. Ah, bueno, apellido o apellidos. Apellido o apellido nombre. Nombre, apellido o nombre, apellidos. Las formas nominales, como editor, traductor, volumen y edición, se abrevian. Pero editado por y traducido por, se desarrollan. Los títulos principales se escriben en cursiva. Los secundarios o inéditos en redonda entre comillas. Exactamente igual a las notas. Y igual a las notas se ponemos mayúsculas solo al inicio del título y del subtítulo. O en los nombres propios. Bueno, todas las fuentes se van a incluir. Se disponen alfabéticamente bajo el sistema letra por letra por el apellido de sus autores en una lista única. O sea, al terminar el trabajo. Una entrada de un autor único precede a otra obra de varios autores que comience con el mismo apellido. Si, este, yo tengo un documento de Calvo Ramírez Carla y tengo otro documento de Calvo Ramírez Carla y Soto Calvo Angélica. Bueno, entonces va primero el de Calvo Ramírez Carla. ¿Verdad? Y las siguientes veces voy a poner una raya. Estos iban seguiditos, ¿verdad? Tienen que ir seguidos para yo poner la raya. Y tenemos tipos de bibliografías. Está la bibliografía completa, que van todos los trabajos citados. También se pueden incluir los trabajos consultados. Y la bibliografía selectiva, que si no se numeran todas las obras citadas, se debe indicar como bibliografía seleccionada. Y así tenemos un ejemplo de la bibliografía. Vean que tenemos documentos. Tenemos muchos documentos de Martínez de Sousa. Entonces, en lugar de estar poniendo Martínez de Sousa, yo pongo la línea. Está por orden alfabético igual. Buen Jorge D. Huarte Morton. Yarau de Pablo. Entonces, así se ve una bibliografía. Bueno. Ahora sí. Resulta que cada documento, cada tipo de documento, va a tener una forma distinta de cómo yo hago tanto la cita completa, como la cita abreviada, como la bibliografía. Recordemos que la cita completa y la cita abreviada son las que van en las notas. ¿Ok? Con tamañito 10. Y la bibliografía, en la que va al final, con tamañito 12. ¿Hay alguna consulta? Déjame ver. Dame un segundito. Lo que preguntan, pero me imagino que ahorita lo vas a abarcar, es cómo se realizan las citaciones de imágenes o de artículos en la página web. Pero me imagino que ahorita vamos a eso, ¿verdad? Y vamos a ver qué otra. Ahora, puedo solo usar la bibliografía. En las notas también hay que incluir las comillas. Me parece que ya lo dijiste. Y si no quiere usar notas, igual se tienen que usar cuando estás utilizando el estilón. Notas bibliografías. Ajá. Sí se tienen que usar, ¿verdad? Sí se tienen que usar. Si estamos utilizando notas bibliografía, tenemos que utilizar notas. Si no queremos utilizar notas, entonces utilizamos autoraño, que ese no tiene notas. Ok. No podríamos utilizar notas bibliografía, si no queremos utilizar notas al pie. Perfecto. Wilber Camacho pregunta, ¿dónde sale el número de la nota? Eso se encuentra, ya le voy a responder yo para darle una guía más completa. Y puedo usar la, y si no quiero usar la bibliografía, pero yo creo que eso ya lo respondimos con eso de las notas. ¿No? Seguimos adelante. Ok, perfecto. Bueno. Como les decía, cada tipo de documento tiene su forma de hacer cita completa, cita abreviada y bibliografía. Ellas van variando según tipo de material que sea. Hay unos que son muy parecidos, hay otros que sí van a ir variando. Entonces ahorita vamos a ver, este, cómo se hacen según el material. Vamos a empezar con el libro de autor único. Ok, bueno. La cita completa. Vamos a poner, después del numerito, vamos a poner nombre, apellidos. Vamos a ponerle la edición entre paréntesis, lugar, editorial, año y las páginas. Recuerdan que el lugar editorial y año va a ir entre paréntesis. Entonces, ahí está el ejemplo de la página 56 a la 58 es mi cita. La cita abreviada, voy a poner los apellidos. En este caso tengo a Dutch, nada más. Título abreviado, que yo puse mito, interpretación y cultura. Vean que este título era mito, interpretación y la cultura en España. Yo nada más puse mito, interpretación y cultura. Y la página 15. Y en la bibliografía, ahora sí le doy vuelta. Apellido, nombre, Dutch, Luis. Título, mito, la interpretación y la cultura en España. Tercera edición. Barcelona, editorial Herder, año 1998. Con la editorial tenemos que tener cuidado. Que vean que yo no estoy poniendo editorial Herder, nada más dice Herder. ¿Por qué? Porque así es como viene en mi documento. Si fuera editorial, universidad estatal a distancia, editorial de Costa Rica, ahí sí yo pongo la palabra editorial. Pero si no viene del todo, entonces no lo ponemos. Si dice alfaguara, yo no voy a poner editorial alfaguara. No, nada más alfaguara. Libro de editor único. Bueno, el libro de editor único es exactamente igual al anterior. La única diferencia que yo voy a hacer es que en cita completa y en bibliografía, yo voy a poner ed punto, dando, resaltando que Antonio Notario Ruiz no es el autor del libro. Es el editor. Ok, ven como en este caso el ejemplo que tenemos ahí del mundo era otro. Dicele que el editor es Uriel Quesada. No tenemos autor. Entonces, por eso es que yo estoy haciendo aquí la sabiedad de que Antonio no es autor, es editor. Y todos los siguientes datos van a ir igual. Título, contrapuntos estéticos, lugar Salamanca, editorial, ediciones, universidad de Salamanca. Vean que ahí tiene la palabra ediciones, año 2005. Vean que en notas bibliografía el año va al final de toda la bibliografía, toda la referencia, perdón. Vamos con libro de autor corporativo. Un autor corporativo es una institución, puede ser que sea del Ministerio de Educación Pública o que sea de la Oficina Internacional del Trabajo. En este caso tenemos el ejemplo del Instituto de Estudios Fiscales o del Instituto de Investigaciones Psicológicas, ¿verdad? Vamos a poner la institución, Instituto de Estudios Fiscales. Título, informe para la reforma de la Ley General Tributaria, lugar, editorial, año y páginas, ¿verdad? Siempre, este, información de la publicación entre paréntesis. En la cita abreviada vamos a poner entonces la institución, Instituto de Estudios Fiscales, el título abreviado, informe para la reforma y la página. Llana bibliografía, de nuevo, Instituto de Estudios Fiscales, título, lugar, editorial y año. Vean que en la bibliografía yo no estoy indicando páginas. Hay unas que sí, pero en este caso, este tipo de material, no vamos a poner páginas. Libro con dos o tres autores. Bueno, voy a poner a todos. En este caso, en la cita completa tenemos a Orfelio León, Julio Borrego y Alberto Montero. Ellos son los tres autores. Yo voy a poner a los tres y los voy a poner exactamente en el orden en el que vengan en el documento. ¿Por qué? Porque los materiales científicos los acomodan por el autor que más aportó. Entonces, en este caso, Orfelio León aportó más y él va de primero. Yo no puedo ordenarlo alfabéticamente y poner a Julio Borrego de primero. Orfelio León va a ir siempre de primero. Entonces, ahí están los tres. Orfelio León, Julio Borrego y Alberto Montero. Vean que yo no estoy poniendo ampersand, ni estoy poniendo an, ni estoy poniendo una comandes. De el y de Alberto. Luego, título, diseño de investigaciones. Dos puntos, introducción a la lógica de la investigación en psicología y educación. Estoy poniendo título y subtítulo. Voy a abrir paréntesis, lugar, editorial, año y cierro paréntesis y la página. En la cita abreviada, vamos a poner los apellidos de los tres autores, León Borrego y Montero. Título abreviado, que yo lo abrevié como diseño de investigaciones y la página. En la bibliografía, entonces, vamos a poner apellidos, nombre del primer autor y nombre, apellidos del segundo autor. Recuerdan que el primero va apellido, nombre, todos los demás, nombre, apellidos. Entonces, ahí está, León Orfelio, Julio Borrego y Alberto Montero. Título, diseño de investigaciones, introducción a la lógica de la investigación en psicología y educación, lugar, editorial y año. Libro con cuatro o más autores. Si son cuatro o más, yo solamente voy a poner el nombre y el apellido del primero y voy a poner et al punto, que significa y los otros. En la cita completa, entonces voy a poner a Hisberg Bustos et al título, la fosilización en el aprendizaje de segundas lenguas, lugar, editorial, año y páginas. En la cita abreviada, apellido y et al punto, título abreviado y la página. Y en la bibliografía, apellido, nombre del primer autor, nombre, apellidos de los demás, título, punto, lugar, dos puntos, editorial y año. Ok, es básicamente la misma de todas las anteriores, después de los autores. Nada más recordar que en la cita completa y en la cita abreviada solo va el primero y et al, y en los demás, y en la bibliografía, perdón, van los, el resto, van todos completitos. ¿Qué pasa si el libro tiene autor y también un editor o un traductor? Bueno, vamos a darle mención a todos. Entonces, en la cita completa yo voy a poner siempre, primero el autor, que en este caso es Salvador Fernández Ramírez. Voy a poner el título, la enseñanza de la gramática y la literatura, et por José Polo. Ok, José Polo es el editor, entonces va et por, y luego lugar, editorial, año, entre paréntesis y la página, la 145, la 146. En la cita abreviada, nada más vamos a poner al autor, el título y la página. En la bibliografía, de nuevo apellido, nombre, Fernández Ramírez, coma, Salvador, título, la enseñanza de la gramática y la literatura, editado por, aquí sí voy a escribir la palabra completa, editado por José Polo, punto, lugar, editorial y año. ¿Qué pasa si yo tengo un documento y no tiene autor? ¿Por qué? Bueno, porque el documento es muy viejo, porque el autor no se menciona en ningún lado. Bueno, entonces en ese caso yo voy a empezar por el título. Ok, voy a ingresar la cita completa, la cita abreviada y la bibliografía por el título de la publicación. Luego voy a abrir paréntesis, lugar, vean que no tiene tampoco editorial, entonces nada más, lugar y año. Y la página o páginas que utilicé, en la cita abreviada va a ir título y página. Y en la bibliografía vamos a poner título, lugar, editorial y año. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, doña Fanny? Sí, pero ya es sobre, vamos a ver, sobre ya, este, algunos formatos, por ejemplo, un reporte escrito de una sentencia. Ajá, ya, ya es así como una imagen, artículos de sitios electrónicos, esas son las que tenemos hasta el momento. Exacto, entonces, sí, si gustalo. Seguimos. Exacto, y también que si podrías enviar la presentación para nosotros también tenerla, pero ya eso es, bueno, cuestión tuya, ¿verdad? Porque decimos, la hiciste y aquí la estás explicando, está quedando grabada. En caso de que se encuentre entre dos páginas, se escribe, por ejemplo, 201-202, ¿verdad? Sí, sí. Sí se escribe así, ok. Sí, también puede pasar que tengamos, que usemos la 201, la 203 y la 204. Entonces, diría 201, 203-204. Cuando van seguidas, van con el guión, cuando van separadas, van por comas. Ok, después nos preguntan que cómo podría quedar una, dame un segundo para allá, una, un libro que sea del PNUD, de PNUD, y que si podría regresar a la diapositiva anterior, dice don Sócrates. ¿La anterior sería esta? Vamos a ver. Sí, parece que sí. Ok, tiene una consulta en Sócrates sobre esta. Esa, dice que sí, que gracias, era esa la que necesitaba. La que necesitaba, ok. Las citas de bibliografía y notas se deben de hacer de forma manual, o se puede aplicar la opción de referencia que permite Word. Este, en esto sí quiero decirles algo. Si ya tienen el Word actualizado, yo no conozco a nadie que tenga el Word actualizado. Y Chicago, en Word, está hasta la versión 15, hasta la edición 15, y ya vamos por la 17. Entonces, en eso sí tendríamos que tener cuidado. Donde tal vez lo pueda encontrar es en los gestores bibliográficos como EndNote, RedWords y Sotero. Pero ellos tres sí lo incorporan de forma automática. Mendeley también. Y Mendeley, sí, cierto. Lo que pasa es que esos tres se pueden instalar en el Word, ¿verdad? Mendeley no lo tiene, pero igual y lo pueden exportar a esos gestores. No, Mendeley ya se puede instalar. Ya, ah, genial. ¿Ves? Todos los días aprendemos, perfecto. Mendeley ya se puede instalar, entonces sí ya la podemos utilizar. Entonces, Brian, de esa forma. Y sí, ahorita, si quieres, vemos ya los que ya son directos de exacto. Y sí, nada más tener mucho cuidado cuando utilizamos gestores, ¿verdad? Porque a veces la metadata de los documentos no está tan bien, o nos tira todo el título en mayúscula, o cuando son autores latinos resulta que toma el primer apellido como si fuera segundo nombre. Entonces, nada más tener cuidadito con eso. De acuerdo. Ok, vamos por capítulos de un libro. Nosotros tenemos un librito, y el librito, cada capítulo tiene un autor diferente. Esto porque es una recopilación, porque es una, no sé, son ensayos, como un cuaderno de ciencias sociales, algo así. Cada capítulo tiene un título y un autor diferente. Si yo voy a utilizar todo el libro, entonces puedo hacer el libro como nuestro segundo ejemplo. Que hablaba sobre este libro con editor. Pero, ¿qué pasa si yo solo voy a utilizar un capítulo de ese libro? Bueno, entonces lo voy a hacer de esta forma. ¿Verdad? Claro de que es que cada capítulo tiene un autor diferente. Primero voy a poner el nombre y apellidos del autor del capítulo. En este caso, Josefina Gómez Mendoza. Josefina escribió un capítulo que se llama Ecología urbana y paisaje de la ciudad. Vean que va entre comillas, porque es un título secundario. En la ciudad del futuro, que es el título del libro. Es por, editado por Antonio Bonet Correa. Voy a abrir paréntesis. Voy a poner lugar, editorial, año, cierro paréntesis y la página. Yo utilicé la página 177 del capítulo de Josefina. En la cita abreviada, Gómez Mendoza, ¿verdad? Los apellidos de Josefina. Puse el título del capítulo, abreviado, no el título del libro. El título del capítulo y la página. Utilicé la página 180. En la bibliografía, entonces, apellidos, nombre, Gómez Mendoza, Josefina. El título del capítulo de Josefina. Ecología urbana y paisaje de la ciudad en la ciudad del futuro. Editado, ya desarrollamos toda la palabra. Editado por Antonio Bonet Correa. De la página 177 a la 217. ¿Recuerdan que les dije que ahí no se ponían páginas? Bueno, en este caso sí. Porque yo estoy diciendo que el capítulo que yo utilicé, el capítulo de Josefina, va de la 177 a la 217. Luego, lugar, editorial y año. Luego vamos con introducciones, prefacios, epílogos y similares de un libro. A veces del libro solo vamos a utilizar la introducción. Y resulta que la introducción del libro fue escrita por otra persona. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a poner nombre y apellidos del escritor de la introducción. En este caso, James Reager. Introducción a, y el título del libro. Introducción a, Frankenstein o el moderno Prometeo. De, y ahora sí, el autor del libro, de Mary Shelley. Voy a abrir paréntesis, voy a poner lugar, editorial, año. Cierro paréntesis y las páginas que utilicé. ¿Por qué estoy poniendo estas páginas en números romanos? Bueno, porque recordemos que los preliminares de un libro siempre van en números romanos. Entonces, estoy poniendo de la 20 a la 21. Cita abreviada, nada más va a ir el escritor de la introducción. Por eso ponemos a Reager, introducción y la página, la 23. Y la bibliografía va a apellido, nombre. Entonces, Reager James, introducción a, Frankenstein o el moderno Prometeo. De Mary Shelley, página en que empieza y en que termina. La introducción, entonces de la 11 a la 10, 20, 37. Y lugar, editorial y año. ¿Qué pasa si tenemos un libro electrónico? Bueno, dejar en claro que los libros electrónicos son los que compramos en ese formato, ¿verdad? Si yo tengo un libro, el PDF, pero es un libro impreso, yo no puedo hacerlo como libro electrónico. Lo voy a hacer como un libro impreso, ¿verdad? Porque ese es el formato original del documento. Entonces, este documento sí se compró como un libro electrónico. Entonces, es exactamente igual. Lo único que cambia es que yo voy a ponerle edición para. Edición para Kindle, edición en EPUB, edición para, voy a ponerlo ahí. ¿Y por qué estoy poniendo el capítulo en lugar de la página? Bueno, porque recordemos que estos documentos son manipulables. Si yo lo veo en mi teléfono, van a ser más páginas. Si yo lo veo en la compu, van a ser menos páginas. Si yo lo veo en la tablet, va a cambiar. Entonces, por eso estamos poniendo capítulo 23. Igual en la cita abreviada, apellido, título y el número del capítulo. Y en la bibliografía, apellido, nombre, título, lugar, editorial, año y edición para. Diferente si es un libro consultado en línea o un libro que yo descargo de una base de datos. Él es exactamente igual al libro impreso, pero vean que yo no estoy poniendo páginas. Estoy poniendo la dirección electrónica. Si la dirección es muy larga, recuerden acortarla, ¿verdad? Para que no se nos haga así como extremadamente largo. Esto en la cita completa y en la bibliografía, en la cita abreviada, nada más va, nada más va apellido y título. Diccionarios y enciclopedias. Bueno, vamos a encontrar documentos a los que no hay que hacerles bibliografía. Ya sea porque el documento no se puede conseguir o porque es fácil de encontrar, como en este caso, los diccionarios. Entonces, en la cita completa vamos a poner este título. Aquí tengo el título que es enciclopedia británica, la edición, SV, que significa subverbo, y entre comillas, la página que buscamos. Igual en la cita abreviada, si tiene autor, lo ponemos. Y si no, entonces entramos por título, como hablamos antes, enciclopedia británica, SV y la palabra. Entrevista inédita. Esta es otra de los materiales que no es necesario hacerles. Bueno, que no podemos hacerle bibliografía porque no nos va a remitir a nada. Entonces, en la cita completa vamos a poner el nombre y los apellidos del entrevistado, Mike Milanovic, sus atestados, director ejecutivo de Cambridge, profesor de tal cosa, decana de tal otra, este, no sé, trabajador de tal lugar, vamos a incluirlo ahí. En conversación con el autor y la fecha completa. Para la cita abreviada, nada más vamos a poner el apellido y conversación. Es importante recordar que dentro del texto vamos a, no sé, hablar un poquitito sobre el entrevistado, ¿verdad? Como dejando más información sobre ellos. Y una comunicación personal, bueno, una comunicación personal, este, nada más tiene esta forma, no tiene, este, abreviada. Vamos a poner nombre y apellidos, correo electrónico al autor, mensaje de texto al autor, este, carta al autor. Y la fecha, 15 de mayo del 2011. No tiene bibliografía porque recordemos que no hay nada a qué referenciar. Vamos con las tesis. Bueno, las tesis pueden ser tesis que nosotros vamos a la biblioteca y sacamos, ¿verdad? Esas tesis bonitas, empresas en paz de lujo o tesis que nosotros buscamos en algún repositorio o en alguna base de datos. La cita completa, vamos a poner el nombre, la persona, del autor, Francisco José Hernández Rubio, título de la tesis. Entonces, entre comillas, porque es un título secundario, los límites del eliminacionismo, una solución epigenética al problema mente-cerebro. Es una tesis doctoral, vamos a poner tesis doctoral, tesis de licenciatura, tesis de maestría, de dónde es, Universidad de Murcia y el año. Si la tenemos físico, vamos a poner la página. Si la tenemos en un, si la tenemos digital en PDF, vamos a poner la dirección electrónica. Exactamente igual en la cita abreviada, apellido, título de la tesis abreviado y la página si la tenemos en físico. Si no, si es en PDF, ahí acabó. La bibliografía, apellido, nombre, Hernández Rubio, Francisco José, título de la tesis, los límites del eliminacionismo, una solución epigenética al problema mente-cerebro, tesis doctoral, tesis de licenciatura, tesis de maestría, de qué universidad y año. Ahí termina si va en físico, si es en PDF, la dirección electrónica, de dónde la tomamos. Ahora seguimos con manuscrito inédito. Bueno, existe el autoplagio, que esto quiere decir que si nosotros presentamos un trabajo este cuatrimestre y dentro de tres cuatrimestres resulta que el mismo trabajo no sirvió, presentamos el mismo, estamos cayendo en autoplagio. Entonces, no quiere decir que no podamos utilizar esa información que nosotros escribimos. Sí la podemos utilizar, pero tenemos que citarnos. También pueden ser manuscritos inéditos, libros de actas, documentos, trabajos que nos pasaron, algo que sea personal, un trabajo que otra persona noté. Entonces, lo vamos a hacer de esta forma para poder utilizarlo. La cita completa va a ir nombre, apellidos, título del manuscrito, entre comillas, hacer un título secundario, manuscrito inédito, mes y año, noviembre del 2012. ¿Y qué es ese material? Es un archivo de Microsoft Word. Como les dije, libro de actas, documento impreso, archivo de Excel, lo vamos a indicar ahí. Cita abreviada, apellido y título abreviado también, entre comillas. Y la bibliografía va a ir apellido, nombre, Álvarez Collantes Camila, título del manuscrito completo, la evaluación formativa de la luz, MSR, un manuscrito inédito, última modificación, el, y aquí vamos a poner la fecha completa. Última modificación, el 13 de noviembre del 2012. ¿Y qué tipo de documento es? En este caso, un archivo de Microsoft Word. Artículo de revista. Bueno, las revistas también pueden ser revistas impresas o pueden ser revistas que descargamos de una base de datos. Estas vamos a ponerles título secundario y título primario, ¿verdad? Título del artículo y título de la revista, además de volumen, número y año. Eso lo tomamos, recordemos, de la revista. Y si la revista no lo trae, pues no se pone. Trae solo volumen, ponemos solo volumen. Trae solo número, va solo número. Nombre y apellidos, en este caso María José Hernández Guerrero. Ella presentó un artículo que se llama, va entre comillas, presencia y utilización de la traducción en la prensa española. Cerramos comillas. Título de la revista, meta, volumen 56, número 1. Entre paréntesis va a ir el año, que es 2011, dos puntos y las páginas. Resulta que mi cita la tomé de la página 112 y 113. Vean esta forma de poner los números. Como van seguidos, yo puedo omitir el primer número del segundo número. De la 112 a la 113. Y ahí termina si es un documento impreso. Si lo estamos descargando de una base de datos, vamos a poner el DOI. En la cita abreviada, vamos a poner apellidos y título del artículo, abreviado también. Y la página, si es impreso. Si es de base de datos, termina en el título del artículo. Y la bibliografía, apellido, nombre, Hernández, Guerrero, María José. Título del artículo, presencia y utilización de la traducción en la prensa española. Título de la revista, volumen, número, entre paréntesis, año. Y las páginas del artículo de María José. De la 101 a la 118. Ahí termina si es impreso. Si no, vamos a poner el DOI. Artículo de periódico. Bueno, artículo de periódico. Tenemos nombre, apellidos, Cheryl y Robert. Tenemos dos autores. Título del artículo, entre comillas. Título del periódico, el New York Times. Y la fecha, 27 de febrero del 2010. ¿Por qué ponemos la fecha completa? Porque recordemos que son diarios. Entonces, todos los días hay tiraje. 27 de febrero del 2010. Cita abreviada, apellidos y título del artículo. Y bibliografía, apellido, nombre. Título del artículo, entre comillas. Título del periódico. Y la fecha completa. 27 de febrero del 2010. Bueno, la que han estado preguntando. Contenido de página web. Muy importante que estemos 100% seguros de la veracidad de esa página web. Vamos a poner el título del contenido primero. En este caso, no sé por qué le dieron vuelta. Pero va primero el título del contenido, entre comillas. Que se llama McDonald's Happy Meal. Toy Safety Facts. Nombre del dueño, que es la corporación McDonald's. El día que accesé. El 19 de julio del 2008. Y el HTTP. No tiene cita abreviada. En la bibliografía, vamos a poner el nombre del dueño. Ahora sí, primero. McDonald's Corporation. Título del contenido, entre comillas. Cuando accesé. Y la dirección electrónica. Si la página tiene abajito. Que a veces las páginas dicen fecha de actualización. También podemos poner actualización. Última actualización. El. Y poner la fecha. Aunque, bueno. Yo prefiero poner el día y mes y año que accesé. Página de Facebook. Bueno. Al hablar de páginas de Facebook. Solo hablamos de cita completa. Vamos a poner página de Facebook de. Y la persona. Página de Facebook de Barack Obama. Cuando accesamos. Y la dirección electrónica. Este. A la hora. De también. De ir escribiendo. Vean que en este caso dice. Desde el 18 de julio del 2012. Obama afirmó que. Y vean que cuando la persona. Ya entró. El 19 entró. Y eso estaba. El 30 entró. Y ya no estaba. Entonces ahí está haciendo la salvedad. Afirmación que el 30 de noviembre del 2012. Ya había desaparecido la página. ¿Verdad? A la hora que vamos a imprimir. Verifiquemos eso. Que todavía esté. Y si no. Entre paréntesis. O también en las notas. Podemos ampliar eso. Podemos poner. Este. Que. Que ya. Eso que utilizamos. Desapareció. ¿Verdad? Entonces como para qué. Para ampliar esa información. Ok. Vamos con YouTube. Tenemos cita completa. Y bibliografía. Si usamos muchos videos. Entonces este. Vamos a ponerle. El creador de contenido. Que en este caso. John Norris. ¿Qué pasa? Si estamos. Vamos a utilizar un video. De Lady Gaga. Sabemos que Lady Gaga. No se llama Lady Gaga. Pero. El autor. El creador de la página de Facebook. De YouTube. Es Lady Gaga. Entonces vamos a poner Lady Gaga. ¿Verdad? Porque ese es el nombre del creador. Título del contenido. Ahí está entre comillas. No es título principal. Video de YouTube. Minuto de la cita. O sea. Es en el minuto 5.53. Publicado el 14 de noviembre del 2011. Y la dirección. ¿Qué pasa? En la bibliografía. Bueno. La bibliografía. Creador del contenido. Apellido nombre. Si fuera Lady Gaga. Va así igual Lady Gaga. Título del contenido. Video de YouTube. Y el tiempo total. El video duraba 10 minutos. Mi cita está en el 5.53. Pero el video total. Es de 10. Publicado el 14 de noviembre del 2011. Y la dirección electrónica. Ok. Ya para terminar este. Las citas tomadas de fuentes secundarias. Bueno. Resulta que yo tengo un libro. El libro se llama Imaginary Possessions. El libro fue escrito por Bonnie Costello en 1981. Yo estoy leyendo el libro para mi investigación. Pero resulta que Bonnie Costello cita algo que a mí me sirve. Esa cita que Bonnie incluyó es de un libro que se llama Poetry 37. De Luis Sufosky. Bueno. Todos los estilos de citación me dicen que yo debería buscar el libro Poetry 37. Porque tengo que basarme en materiales. O sea. Tengo que basarme en fuentes primarias. Pero ¿qué pasa si el libro no lo conseguimos? Está en un idioma que no entiendo. El libro es muy viejo. Me es imposible. Bueno. Entonces en ese caso. Si yo puedo hacer una cita de una fuente secundaria. Y la voy a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner a Luis Sufosky. Coma Poetry 37. Abro paréntesis. 1931. Cierro paréntesis. Dos puntos. Página 209. Toda esta información. Es del libro que no tengo en mis manos. Del libro que no conseguí. Pero ¿cómo yo conseguí esa información? Bueno. Pues Bonnie Costello. Tiene que tener esa información. En su bibliografía. ¿Por qué? Porque ya tiene una cita de él. Entonces Bonnie tiene que tener toda esta información. Yo me voy a la bibliografía del libro de Bonnie. Y ahí me va a aparecer toda la información. Del libro Poetry 37. Entonces voy a poner todos esos datos. Y luego coma. Citado en. Bonnie Costello. Título del libro. Que sí tengo. Y ya la información. Del libro que tengo en mis manos. Lugar. Editorial. Año. Y página. ¿Qué referencia hago yo? Bueno. Yo no puedo hacer una referencia. Ni meter en la bibliografía. El libro Poetry 37. Porque no lo tengo. Entonces la referencia es del libro de Bonnie Costello. Ahora sí. Dudas. Vamos a ver. Dice. Vamos a ver. ¿Cuál sería? Es que me están preguntando sobre las versiones de Chicago en Word. Pero ya eso. Ya lo vimos. Dame un segundito. Porque sí vi que había una. En Word. En MLA. Eso no. ¿Cuál sería? No. Si realizo una cita en nota. ¿Es permitido utilizar paráfrasis? ¿O se debe agregar el texto tal y como aparece? No. Podemos utilizar parafrase. No hay ningún problema. Nada más que eso. ¿Verdad? No lleva comas. Pero sí. Recuerden ponerle el numerito. ¿Verdad? El numerito al final. Indicando que hay una cita. Aunque no hayan comillas. Ni sea una cita en bloque. Pero sí. Claro. Podemos parafrasear. No hay ningún problema. De acuerdo. Ajá. Y el parafraseo. Acaban de preguntar. Así nada más pusieron. ¿Y el parafraseo? Sí. Es lo mismo. Sí. Sí. Exactamente. Ya lo acabas de responder. Ajá. Y me están preguntando sobre. Ejemplos. Si no los tienes. No hay problema. Los podríamos enviar luego. Sobre imágenes y sobre la sentencia. Ajá. Sí. Ok. Resulta que las imágenes. Este. No es tan complicado. Pero sí está como en otro tipo de. De capítulo. Aquí lo tengo. ¿Verdad? Sí. Este. Sí es como de. De ponerle dentro de la imagen la fuente. Y todo eso. Así que ahora al final. Les voy a dar mi correo. Para. Este. La persona que lo necesite. Me escribe. Y con todo gusto. Este. Yo le envío la parte del. Del manual que habla sobre las imágenes. Y las sentencias. Bueno. Ajá. Las sentencias. Es un poco complicado. Sabemos que ningún estilo de citación se adecua a la legislación costarricense. ¿Verdad? Eso sí es. Este. Complicar. Yo a la hora de. Chicago es muy, muy escueto. Con. Cosas de derecho. Vamos a ver documentos legales. Imagínense que de documentos legales. Chicago lo que tiene son dos páginas. O sea. Es lo único. Y al hablar de jurisprudencia. Para ver normas jurídicas. Jurisprudencia. Lo que me dice es que dentro. Dice. La jurisprudencia. Sentencias. Debe citarse. Haciendo referencia al órgano que la dicta. El número. Si lo hay. Y la fecha. Con el mismo formato que en las citas de normas jurídicas. B. D. C. 14. 84. Que lo que dice es que vamos a poner. Sentencia. Número. De tal fecha. Que se. Que aprueba eso. Y lo que me dice también es que todo eso es bueno anexarlo. Ponerlo en los anexos de mi documento. Y no hacerles referencia. Ni bibliografía. Entonces les gusta también. Ahorita al final les pongo mi correo. Para mandarles esta parte y ver cómo lo adecuamos. Ok. Lo que dice es que la sentencia les fue enviada en Word. Entonces no saben cómo referenciarla. Cómo referenciarla. Ok. Entonces si quieren me escriben a ver qué inventamos. ¿Verdad? Sí. Todos los estilos de citación igual. Uno los puede adecuar. ¿Verdad? Adecuar a lo que se necesite. Ir viendo cómo sacarlo. Entonces ahora al final les pongo mi correo. Sí. Otra persona pregunta que puede hacer las citas autor y año. Si no quiere hacer las notas en pie de nota. Si es permitido. Si es permitido. Lo único que como vos decías es que tiene que ser un solo estilo. ¿Verdad? No pueden ser combinados. No pueden ser combinados. Utilizamos uno o el otro. Si no quiero hacer notas porque siento que eso me dificulta mucho. Bueno. Utilizamos autoraño. Que en realidad es bastante fácil. Porque es muy parecido a APA. Bueno. APA se parece a autoraño. ¿Verdad? Exacto. APA se basó en el estilo de citación de Chicago. Autoraño. Para hacer su propio estilo de citación. Entonces van a ver que es muy fácil. Nada más hay un par de cositas. Que nos damos cuenta que es uno y no el otro. Que lo vamos a ver ahorita. Pero si es. Utilizamos entonces autoraño. Si estamos peleados con las notas. Si vemos que es demasiado complicado. Utilizamos autoraño. Sí. Y ahora que lo dices también. Y aprovechando que hay bastantes docentes también conectados. Es el docente quien le tiene que indicar al estudiante cuál de los dos estilos utilizar. Porque a veces nos vienen consultas al CIDRED y nos dicen. Es que necesito, ¿verdad? Que me expliquen estilo Chicago. ¿Cuál de los dos estilos? Sí. Le pidió el docente. No, nada más me dijo que estilo Chicago. Entonces sí tienen que indicarle al estudiante cuál de los dos estilos de Chicago van a seguir utilizando. Luego dice, ¿cómo referencia un documental de Netflix? Podemos hacerlo parecido a YouTube. Ah, ok. Listo. Podemos hacerlo parecido a YouTube. Podemos poner video de Netflix. ¿Cuánto? El minuto. Vamos a cambiar YouTube por Netflix. Y otra estudiante dice que estaba utilizando Sotero. Pero que la profesora le indica que falta información, pero no se encuentra en la información. Entonces, que nos diga exactamente qué es lo que le está indicando la docente. Por ahí también va a quedar mi correo electrónico para ayudarle un poquitito más. Porque así no le podría responder. Es como muy escueto, ¿verdad? Pues a ver que sí, es que a veces creen que es que no se pone y a veces es que los documentos no lo traen y no podemos inventar, ¿verdad? Si no trae, no inventamos, así se va. Pero sí, a ver cómo la podemos ayudar entonces. Exacto. Mil gracias por la explicación. No, continuemos entonces. Continuemos. Ok. Este es más fácil. Borremos cassette. Porque vamos a otro estilo completamente diferente. El capítulo 15, documentación. Dos, citas, autor año. ¿Por qué se llama autor año? Porque básicamente eso es lo que ponemos. Autor y año. Vean que yo no estoy poniendo ningún signo de puntuación entre ellos. Ni un punto, ni una coma, ni un guión, nada. Va así, autor, año. Apellido o apellidos y el año. Así se va a ver una cita completa. Y así la entrada a la bibliografía. Vamos a poner apellidos, nombre, año, título, lugar y editorial. A veces dicen, ¿cuál de Chicago está usando? ¿El que tiene la fecha al final o la fecha al principio? Bueno, notas bibliografía, ustedes vieron que tiene la fecha al final. Autor año, fecha al principio. Entonces, así lo diferencian también. Bien, ¿cómo sabemos que no es APA? Súper importante. La fecha no está entre paréntesis y tenemos el nombre completo. Ya con solo esas dos cositas sabemos que no es APA. Entonces, vean que es súper parecido. Las citas. Bueno, ellas aparecen dentro del texto entre paréntesis. Se incluye autor y año sin ninguna puntuación entre ellos. Como les dije, si es necesario, se incluye el número de página u otro identificador después de una coma. 413 y de la 417 a la 418. La sección 24, el volumen 2 o el minuto 2.45. El manual me dice si es necesario, pero si un profesor le dice que sí. O sea, básicamente para trabajos de universidad siempre va a ser necesario que yo ponga la página. Y también, con la atención, no dice P punto ni PAJ. Nada más 413, 418, 417, 18. La bibliografía. El nombre del autor que figura en primer lugar siempre va a ir apellido, nombre. Ya los demás, nombre, apellido. Igual que el anterior. Igual que el anterior, mayúscula solo al inicio de la primera palabra y de los nombres propios. Bueno, al inicio de la primera palabra, de títulos y subtítulos. Y en los nombres propios. Igual, títulos principales en cursiva, títulos secundarios, entre comillas. Formas nominales como editor, traductor, volumen y edición se abrevian. Pero editado por y traducido por se desarrolla. En la bibliografía. Y aquí tenemos un ejemplo de bibliografía. Pereira como a Gustavo, 2010, entre comillas. Tengo el título del artículo de la revista. Reconocimiento y criterios informativos. Entrevista a Axel Honneth. ¿De qué? De la revista Andamios, volumen 7, número 13. De la 323 a la 334. Venga, así se ve. Este es otro, otra revista. Y este es un capítulo de un libro. Igual que el anterior. Si la misma persona, este... Tenemos muchos materiales de la misma persona. Omitimos el nombre y ponemos un guión. Súper importante. Como nosotros nada más estamos poniendo apellido del autor y año. ¿Qué pasa si tenemos tantos títulos de Axel con la misma fecha? Vamos a poner Honneth 2009. ¿Pero de cuál? ¿De crítica del agravio? ¿De crítica del poder? ¿O de patologías de la razón? Estuvo súper, súper ocupado en el 2009. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle A, B y C. Vamos a ordenar esto por orden alfabético y A, B y C. Entonces, vamos a poner Honneth 2009 A. Cuando la cita sea de crítica del agravio. Honneth 2009 B, cuando la cita sea de crítica del poder. Y Honneth 2009 C, cuando sea de patologías de la razón. ¿Ok? Entonces, por eso ponemos estos tres números para saber, para poder diferenciar los documentos. Ahora sí, vamos a entrar entonces a los tipos de documentos y cómo se hace la cita y la bibliografía. Básicamente, la cita no va a cambiar. Siempre va a ser apellido, apellidos, año y páginas. ¿Ok? Esa va a ser casi siempre la misma. Solo hay como un par de ejemplos que no, pero vamos a ver más adelante. Lo que va a cambiar sí va a ser la bibliografía. Título de un autor, apellidos, nombre, año, título, lugar y editorial. Ok, súper fácil. Vean que es un ejemplo simple. De nuevo, el mismo ejemplo de Antonio Notario Ruiz, que él es el editor. Entonces, para saber qué es el editor, vamos a ponerle el et después del nombre. Como notas de bibliografía, nada más ponerle et y todo lo demás es igual. Año, título, lugar y editorial. Vamos con autor corporativo. Bueno, en el autor corporativo, en la cita vamos a poner las siglas, no el nombre completo. No vamos a poner Oficina Internacional del Trabajo, sino OIT 2007 y la página 99. Ahora en la bibliografía, primero las citas y entre paréntesis el nombre completo. Oficina Internacional del Trabajo, año, título, lugar y editorial. Recordar, editorial, no editorial OIT, sino dice OIT, OIT. Libro con dos o tres autores. Bueno, vamos a poner León y Montero. Ahí están los apellidos de los dos. Año y página. En la bibliografía, apellido, nombre y luego nombre, apellido. Recuerdan que teníamos que hacer ese toquecillo ahí raro, que no sé por qué Chicago lo puso. Pero entonces, apellido, nombre y los demás nombre, apellido. ¿Por qué yo estoy aquí poniendo E? Bueno, yo estoy aquí poniendo E porque el nombre del segundo autor empieza por I. Entonces, lo voy a poner León Orfelio y Ignacio Montero. Entonces, por eso pongo E, Ignacio Montero. Año, título, lugar y editorial. Básicamente es lo mismo. Y en cuatro o más autores, de nuevo la cita, va solo con los apellidos del primero y E al año y páginas. Ya en la bibliografía, van todos. Lago Julio, coma, José Gómez, coma, Daniel Prieto y Emilio de los dos. 1986, el subjetivo, Madrid y la editorial. ¿Ven que estamos más rápido? Porque es muy sencillo. Como ya estamos tan acostumbrados a APA, ¿verdad? Ya le encontramos más fácil esto. Nada más fijarse en que esté todo completo. Vamos a ver, libro con cuatro más autores. Libro con autor y editor o traductor. Entonces, en la cita, va solamente los datos o apellidos del autor. Después de eso, va año y página. En la bibliografía, vamos a poner apellidos, nombre, año, título, editado por José Polo, lugar y editorial. Doña Fanny, creo que alguien tiene la mano levantada. Vamos a ver, Wilmer Camacho tiene la mano levantada. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿ya puedo hablar así? Sí, señor. A ver, sí. Es que no sé, vamos a ver si me entiende. Yo, para tres años estoy en la universidad, pero solamente he usado APA. Es la primera vez que estoy usando Chicago, entonces no conozco mucho el tema. Y no sé cómo explicar lo que quiero entender, vean. Es que yo en el APA, al final que yo busco información de TOA y hago las listas, la última página yo ya pongo la referencia y ahí viene toda la información. La consulta mía, en Chicago es igual o cada página que uno vaya haciendo tiene que ponerlo al pie de la página que le llama. Ahí tiene que ir la información como la referencia o tiene que ser igual al final de la última página. Ok. No sé si me entiendo. Sí, señor, sí lo entendí. Si usted va a utilizar autor año, al final usted pone las referencias, que al final van a ir todas con autor año. Entonces, con notas bibliografía, si va a utilizar notas bibliografía, que fue el que vimos anterior, el primero, hay que hacer las dos cosas. Hay que ponerlas al final de la página y también hay que ponerlas al final de todo el documento. Por eso es de notas bibliografía, es un poquitillo más tedioso, más complicado, ¿verdad? Porque hay que ponerlas dobles, hay que ponerlas al final de la página y hay que ponerlas al final de todo el documento. Ellas cambian, como usted vio, las que van al final de la página traen la información de las páginas de donde yo saqué la cita, van separadas por comas y las que van al final de todo el documento, la mayoría no trae página y van separadas por puntos. Entonces, esa es la diferencia, pero sí, igual que en APA, usted va a poner información al final de todo el documento, solo que en notas bibliografía también va a ir al final de la página. Pero digamos, eso ya todo, yo sé ambas cosas. Si va a utilizar notas bibliografía, sí, tiene que hacer las dos cosas. Si usted es el que va a utilizar es autor año, entonces solo va al final del documento. Porque son dos estilos, ¿verdad? Si va a utilizar este que estoy explicando ahorita, sí nada más va al final del documento. Si va a utilizar notas, sí es obligatorio los dos. ¿Y cómo se da cuenta uno si le están pidiendo que tiene que usar notas? El profesor le va a decir, usted le va a preguntar cuál necesita él, cuál quiere él que usted utilice. En el caso mío, yo tengo que hacer la asistencia, yo soy el de la asistencia, pero me dijeron que tengo que usar el Chicago de Usto. Ahí te le pongo el nombre ahí en el chat. Sí, el Chicago de Usto, sí. Ah, ese mismo, no sé si ese tiene que usar nota uno. Sí, es este. Exacto. Es que tiene que preguntarle cuál de los dos, porque está Chicago de Usto, notas bibliografía, y Chicago de Usto, autor año. Entonces tendría que preguntarle cuál de los dos va a utilizar. Creo que se nos fue, don Wilber. Ay, sí. Me parece que sí. Ahí está, ahí está. No, ahí está. Es que yo le quito el informe para que no se escuche mucha. Ah, ok, está bien. Sí, don Wilber, tiene que fijarse en las instrucciones o en la orientación académica, que es lo que le está pidiendo su profesor. Si no le indica Chicago, autor fecha, o Chicago, notas bibliografía, ustedes le tienen que preguntar cuál de los dos utilizar. Si es el primero, va a seguir las indicaciones que nos daba Carla al principio de la presentación. Si es el segundo, son estas que estamos recibiendo en este momento. Sede, ya se lo pongo ahí en el chat. Ok. Que lo de Chicago que me está solicitando era, o sea, él me puede orientar un poco a él. Es el mismo, es Chicago de Usto, pero usted le tiene que consultar cuál de los dos estilos, si autor fecha o notas y bibliografía. Ustedes le tienen que preguntar al docente cuál de los dos estilos van a utilizar. Yo se lo estoy poniendo en él. Ah, ya, ahora sí, ya entendí. Ajá. Chicago de Usto, le voy a colocar acá, tiene dos estilos. Voy a poner dos puntos, autor fecha, así se le llama, y notas bibliografía. Bibliografía. Si el profesor no les indica cuál, ustedes deben de consultar cuál de los dos van a utilizar. ¿Estamos? Ustedes como estudiantes, ya se los coloqué ahí. Podemos seguir, Carla. Ok, perfecto. Listo. Bueno. Estábamos con libro de autor y editor o traductor, ¿verdad? Eso es cuando los materiales están en los dos. En la cita solamente vamos a poner al autor. De nuevo, Fernández Ramírez, el año 1985 y la página 112. La bibliografía, entonces vamos primero con el autor, Fernández Ramírez Salvador, año 1985, título de la enseñanza de la gramática, editado por, ahora sí, datos del editor, José Polo. Si fuera un traductor, entonces traducido por José Polo, lugar y editorial. Luego vamos con los trabajos de autoría desconocidas. De nuevo, no tenemos autor. Entonces, la cita vamos a poner título, año y página, ¿verdad? En lugar del autor, vamos a empezar por el título. De nuevo, bibliografía, título, año, lugar y editorial. Este no tenía editorial, entonces se va así. Título, año y lugar. De nuevo, el ejemplo del capítulo de un libro. Vamos a poner en la cita los apellidos de la autora del capítulo, en este caso Josefina, Gómez Mendoza y el año. En la bibliografía, apellido, nombre, Gómez Mendoza, como a Josefina, año, entre comillas, el título del capítulo, ecología urbana y paisaje de la ciudad, junto en el título del libro, que es la ciudad del futuro, editado por Antonio Bonet Correa. Las páginas que comprenden el capítulo de Josefina, de la 177 a la 217, lugar y editorial. Vamos con entrevista inédita. Yo entrevisté a una mujer que se llama María Ortega. En mi documento yo voy a poner quién es María Ortega, por qué la entrevisté, toda la información sobre ella. ¿Para qué? Para luego yo en la cita poder abrir paréntesis, poner Ortega, CP. Ese CP significa comunicación personal y no puedo hacerle una referencia, una bibliografía, porque ya eso no tengo donde referenciar. O sea, no hay, aunque yo ponga el documento, la entrevista en anexos, igual no hay otro documento donde ir a buscar eso. Entonces, por eso no tiene referencia, pero muy importante, para poner yo la cita así, Ortega, CP, antes en el texto yo tuve que haber dado toda la información necesaria sobre María Ortega. Luego vamos con, ajá, manuscrito inédito. Bueno, recuerdan que el caso de manuscrito inédito, cuando lo usábamos, vamos a poner apellido, nombre del autor, que es Álvarez Collández, Coma Camila, año 2012, título del manuscrito, la evaluación formativa es el mismo, manuscrito inédito, libro de actas. Entonces, lo que sea en ese momento, ah, no, manuscrito inédito, ahí sí va bien, manuscrito inédito, coma, última modificación el 13 de noviembre, vean que yo no estoy poniendo ya del 2012, porque el 2012 está adelante, y qué tipo de documento es. Archivo de Microsoft Word, libro de actas, archivo de Excel, documento impreso. Y en la cita, igual apellido, año, ahí eso no va a cambiar. A la hora de hacer un artículo de revista, este es muy fácil también, la cita, apellido, año y páginas, vean que en esto no hay ningún cambio. La bibliografía, vamos a poner apellido, nombre del autor del artículo, en este caso María José, entonces va Hernández Guerrero, Coma María José, el año, 2011, título del artículo, presencia y utilización de la traducción en la prensa española, cierro comillas, título de la revista, que es la revista Meta, volumen, número, dos puntos y la página. Ah, importante, si la revista, si el artículo, yo lo estoy descargando de una página web, entonces aquí, después del año, yo voy a poner el doy. Un artículo de periódico, bueno, este sí cambia un poquito, vean que en la cita, yo estoy poniendo el título del periódico y luego día de mes de año, yo no estoy poniendo el autor, pero si es importante, mejor que en el texto, yo introduzca el autor. En este caso, en relación al desempleo, Leitón plantea que, ¿verdad? Yo ahí ya incluí al autor, a Patricia Leitón, plantea que se mantuvo sin cambios en el segundo trimestre del 2018. Título del periódico, día, mes y año, recuerden que son diarios, entonces van completos, 7 de agosto del 2018. La bibliografía, apellido, Leitón, como a Patricia, año 2018. Título del artículo, desempleo en Costa Rica, se mantuvo sin cambios en el segundo trimestre, 8,7%. Cierro. Título del periódico, La Nación, y la fecha, 7 de agosto, ya no 2018, porque eso va adelante. Y la dirección electrónica, si es el caso que yo lo estoy viendo en línea. Si no, queda ahí en la fecha. Contenido de una página web. Vamos a poner el dueño, que es el Instituto Cervantes, y el año 2013. En la bibliografía, va a ir el dueño, de nuevo, Instituto Cervantes, año 2013, tituló el contenido, entre comillas, que redes de centros de examen, dele, cierro, cuando accesé, acceso el 1 de enero del 2013, y la dirección electrónica. Y ya para terminar, recuerdan el mismo ejemplo del libro de Bonnie Costello. Bueno, entonces, yo estoy poniendo en Sincerity, que es el libro que no tengo en mis manos, publicado en 1931, abro paréntesis, citado en Costello, 1981, cierro paréntesis, y ahí sigue mi cita. ¿Ok? Y para hacerle referencia, la voy a hacer del libro de Bonnie Costello. Listo. Entonces, consultas hasta ahorita, doña Fanny. Sí, ¿cómo se referencia una entrevista de forma anónima? Ah, ok. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está? Ok. Este, el manual me dice que yo puedo ponerle un seudónimo y explicar en notas que es un seudónimo. Ok. Puedo ponerle un seudónimo o puedo, sí, indicar que la persona no quiere que se le, o sea, que se le, ¿cómo se dice? Que se le reconozca. Entonces, podemos usar, podemos ponerle un seudónimo y, pero sí indicarlo en una nota. Recordemos, bueno, no sé si les dije, autoraño sí puede tener notas, pero notas de contenido, ¿verdad? Notas como esa, para indicar que es un seudónimo. Ok. ¿Cómo encuentro el DOI en un libro? Los libros no tienen DOI. Únicamente los artículos van a tener ese identificador que se llama objeto digital. En realidad, eso es lo que significa. Los libros no tienen DOI. Tienen ISBN. Tanto si son en forma física como en digital. Eso es lo que van a tener. Pero no es necesario colocarlo en las citas ni en las referencias bibliográficas. Solamente los artículos llevan DOI. Están pidiendo un ejemplo de imágenes y tablas de datos. ¿Se parece al de APA, que es de notas? Me parece que sí, que indicaste hace un ratito de la misma forma. Y con las tablas no estoy segura cómo será con Chicago. Vamos a ver, es que sí lo tengo por acá. Digamos que la imagen yo la voy a poner. Ok. La imagen se pone, pero al, por ejemplo, acá. Al pie, bueno, además de ponerle el número de figura, vamos a poner la descripción de la... De la imagen y de dónde la tomé. Vamos a ver. Lo tengo por acá. Sí. Yo no sé, los manuales como que los hacen, los hacen... Para no entenderlos. ¿Verdad? Sí. Exacto. Por eso yo en la, en mi presentación les pongo como ese patrón de qué se pone. Porque los, los manuales no nos dan, nos dan un ejemplo y adivinen qué es eso, ¿verdad? Que son, yo creo que lo hacen a propósito. Sí. Disculpe, ¿están mostrando algo? Porque no veo nada. No, no, no están mostrando nada. No, ok. Este, les iba a decir que es que me preguntan ahí, me preguntan a mi correo, pero sí, lo que hay que ponerles es fuente. Y se pone exactamente igual que si fuera, este, en el caso de notas, lo de la cita en nota. En este caso yo tengo el título del, del reporte y entre paréntesis, lugar y editorial. Es lo que se pone. Y en el caso de notas bibliografía, este, también se le pone una, notas bibliografía es ese, autor año, lo que se pone es el autor y el año. Pero igual me pueden escribir para hacerle la, la, como mandarles de qué parte del documento es que se saca y cómo se hace. Porque si hay unos más fáciles en que nada más ponen informes de población activa o hay unos en que sí hay que darles más datos, ¿verdad? Entonces me pueden escribir, porque si eso está, lo de las tablas, está en el capítulo 3. Si lo tienen como un poquito más, más separado de. Ah, ok. Ajá. Entonces, igual con la persona que me preguntó sobre las sentencias para enviárselas. Ah, bueno. Puede enviar el correo nuevamente. Sí, claro. Sí. Y por ahí. Ahí está. Pamela, sí, con muchísimo gusto, nosotros les vamos a hacer llegar, es que nosotros, esto es una, vamos a ver, una parte de tres alfabetizaciones que se realizaron los últimos días, que fue formato APA, gestores bibliográficos, y hoy cerramos con Chicago. Claro. Entonces, no se preocupen, en los correos les vamos a hacer llegar los tres enlaces para que ustedes descarguen esas grabaciones, para que ninguno quede por fuera. La idea es que sí, lo pueden compartir y demás. Ahí hay un ejemplo, Carla, en el chat de Erika, que dice que encontró que en internet, yo encontré en internet que las citas con menos de tres reglones era así, y entonces pone ahí, por otro lado, ¿verdad? Pone toda la cita. Entonces, te pregunta que si la información está bien, no sé si la información esté bien, así realice esa parte, es lo que nos dice. Dice, cita, cita de menos de tres reglones va inserta y cita de más de tres reglones, no, en realidad son cien palabras, son cien palabras, las que tiene que ir separada, completamente, ¿verdad? Insertas menos de cien palabras, separada, es más de cien palabras o seis reglones o más. Ah, ok. Sí, no son tres reglones, son más de seis reglones. Entonces, de acuerdo, y yo creo que ya ahí sí cerramos, vamos a ver, dos mensajes, bueno, es el correo de Carla y sí, Pamela, con muchísimo gusto, la grabación. Ahí nuevamente les volví a colocar, ¿cómo se cita información documental de una empresa que se está haciendo un trabajo académico? Supongo que es información de la empresa. Me imagino que eso sería como un manuscrito inédito, si no está publicado en algún lugar, ¿verdad? Si es como un, no sé, un manuscrito, algo que tiene esa empresa, empresa donde viene visión, objetivos, no sé, información, historia, y no está publicado en algún lado, eso sería un manuscrito inédito. Ah, ok. Sería que, perdón, es que no se lo escuchó bien. Ah, perdón, un manuscrito inédito. Sería hacerlo como un manuscrito inédito. Bueno, con mucho gusto. Erika, lo que explicaba Carla es que cuando son más de cien palabras, no tres reglones, sino cien palabras, ¿le podrías repetir, Carla, nuevamente? Es que dice que se salió. Se salió, sí, claro. Este, cita inserta dentro del texto menos de cien palabras, ya cuando es una cita separada o la que llamamos una cita en bloque, que tiene una sangría de dos centímetros y que lleva doble espacio, cien palabras o seis reglones o más. Perfecto. Eso nos dice el manual. De acuerdo. Yo creo que ya estaríamos, Carla. Ya estaríamos, perfecto. Sí. Y ya vos les dejaste la información. Les pido disculpas porque no tengo cámara, pero esta computadora me la asignaron hoy y veo que no le está sirviendo, pero no hay problema. Sí, de verdad, demasiadas gracias por todas las consultas y toda esta explicación tan valiosa para nosotros que en realidad viene a ser una herramienta porque nosotros en la UNED no somos expertos en este formato, apenas se está empezando a utilizar. ¿Verdad que no? Y así nos pasa. En esta situación. No, yo creo que no. Así nos pasa. Tenemos, nosotros en la UNED utilizamos cuatro. El formato APA, ¿verdad? Prácticamente un 98%. Chicago, el IEEE y también IICA. Entonces, como comprenderás, es un poco complicado, ¿verdad? Y yo me imagino que ustedes en la Universidad de Costa Rica también. Sí. Sí. La UNED se utiliza el IEEE, se utiliza Vancouver, se utiliza MLA. Sí, sí. Para que no se sientan que se les está castigando solo por ser de la UNED, no, así son, así estamos. Pero muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias. Por toda la explicación y demás, siempre es muy valioso y saber que podemos contar con colegas de otras universidades. Con todo gusto, para eso estamos. Gracias. Gracias. Que pasen muy buenas noches. Gracias, igual a todos. Sí, gracias a todos por participar.